Mi nombre es Carlos Romero, soy Rolet. Hoy les traigo una noticia importante sobre el proyecto de ley de gastos de 1.7 billones de dólares del presidente Biden. Y estamos haciendo esta noticia simplemente porque está conectada a los impuestos, a su reembolso. Así que de aquí, escuche con atención. Se ha dado a conocer que se eliminará un componente del programa del crédito fiscal para niños que podría generar miles de millones en pagos a inmigrantes indocumentados. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, en la página escondida, para ser exactos, en la página 1647 del Build Back Better, en el paquete de gastos sociales de los demócratas, hay una disposición que derrogaría el requisito de número de seguro social para obtener los créditos tributarios por hijos. Asimismo, tal cual lo está escuchando, los niños que viven en Estados Unidos y que tienen un número ITIN, estarían recibiendo los créditos tributarios. Este cambio haría que se amplíen los créditos fiscales por hijos a los padres de inmigrantes indocumentados que no tienen número de seguro social. ¿De dónde sale esta noticia? ¿De dónde sale este artículo? Un investigador del Centro de Estudios de Inmigración estimó que eliminar el requisito podría resultar en hasta 2.3 mil millones de pagos adicionales de crédito tributario por hijos a inmigrantes indocumentados. El investigador, Steven Camarota, dijo a un medio de comunicación, lo siguiente está en quotation, entre comillas, porque estas son las palabras que realmente Steven ha dicho. Los inmigrantes ilegales pueden recibir beneficios en nombre de sus hijos nacidos en Estados Unidos, pero la eliminación permanente del requisito de seguro social significa que incluso los inmigrantes indocumentados cuyos hijos también estén ilegalmente en el país podrán recibir los pagos en efectivo, incluidos los aproximadamente 600 mil menores no acompañados y personas en unidades familiares detenidas en la frontera en el año fiscal 2021 y que han sido liberados. Este investigador Camarota también estima un pago de 8.2 mil millones de los créditos fiscales por hijos ampliados a inmigrantes indocumentados con hijos nacidos en Estados Unidos. El investigador también mencionó que además de eliminar el requisito de número de seguro social, la recepción de pagos para los inmigrantes indocumentados se hace aún más fácil, porque la reconciliación también elimina el requisito de trabajo para el próximo año. Y recalcó, en el pasado algunos inmigrantes indocumentados que trabajaban a veces tenían problemas para demostrar ingresos laborales, pero ahora esto no será un problema. Recordemos que este año 2021 el American Rescue Plan aumentó los créditos fiscales máximos para niños de 2,000 a 3,600 por niño menor de 6 años y de 0 a 3,000 dólares para hijos de 6 a 17 años. Es por esto que esta nueva propuesta ampliará estas cifras hasta el 2022. Entonces, si analizamos las familias trabajadoras actualmente obtienen el crédito completo si ganan hasta 150,000 dólares para una pareja o 112,500 para una familia con un solo par. Es así como las familias que no ganaron lo suficiente para tener que declarar impuestos también son elegibles para estos créditos. Es por esto que la nueva legislación eliminará el requisito de trabajo, lo que ha causado enfrentamientos entre el senador John Machin y otros demócratas. Además, las extensiones del crédito tributario por hijos no están relacionadas con la idea de la administración Biden de pagos a familias de inmigrantes ilegales separadas en la frontera. En otras noticias, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó este lunes el proyecto de ley de infraestructura de 1.2 billones de dólares gracias al apoyo del sector republicano en la Cámara de Representantes. En un acto en el Jardín Sur de la Casa Blanca, el mandatario dijo que este logro demuestra que el partido demócrata y el republicano no pueden ofrecer resultados reales para las personas, pues la propuesta ha sido aprobada por el voto a favor de 13 republicanos y la negativa de 6 progresistas. El presidente dijo que este proyecto de ley es una prueba de que ambos partidos pueden unirse y presentar resultados, y consideró que este es un paso gigante a reconstruir nuestra nación. Lo que se logra con esto es que el presidente contará con más fondos para realizar los programas de suministros de agua o energía, la implementación de la banda ancha y el reemplazo de las tuberías de plomo, o la mejora de la red de transporte público. Queridos amigas y amigos, gracias por haberse quedado hasta el final de este video. En realidad no sabemos, ese monto de dinero que podrían recibir los niños sin seguro social se hará efectivo o se corregirá el documento. Le contaremos en un próximo video. Muchas gracias, no olvides suscribirse a este canal y esté atento que este es el canal de los impuestos. Muchas gracias. 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 Gracias.